Muelas malditas bestias, como esperaba No es conveniente usar una bayoneta en un espacio tan estrecho A este ritmo puedo derribar accidentalmente la cueva Entonces Rebanar Solo tengo que cambiar de arma por un momento Con mi cuchillo La cueva es muy estrecha así que tuvo que esperar en la parte de atrás Pero esto es una nueva habilidad que realmente va más allá del alcance humano Pero Estoy un poco preocupada esta vez ¿Por qué? Porque Fer se quitó la armadura Ay, está vulnerable En ese momento se la quitó para transmitir su temperatura corporal No tuvo tiempo de volver a ponérselo porque la bestia apareció de repente Tengo un mal presentimiento Ay, ojalá no le pase nada En ese momento está claro que hay un evento en el que es probable que haya una persona lesionada Ni siquiera puede usar su arma principal debido al espacio No puedo quedarme quieta aquí También necesito ayudar un poco Ahora quedan dos Y dado que el espacio ha aumentado tanto Si bajo la guardia, aunque sea un poco, es más probable que vaya atrás litera Ay no, mi litera no, pobrecita Me la aplastan En lugar de dejarlo así Todos ustedes van a morir ya de una vez Aumentaré la cicatriz en una más No importa que me muerdan o me hagan algo ¿Oh? Una flecha ¿Quién la botó? ¿Quién la tiró? ¿Quién fue? Facilitó las cosas aquí No pude revelar el regreso de litera Así que deliberadamente oculté el destino a los caballeros ¿Oh, quién diablos? Apenas fallé el cronometraje y disparé al menos un tiro ¡Oh, casi no me puedo quedar quieta! ¡Oh, Dios mío, Lee! ¡Li, Tera! ¿Cuándo trajiste algo así? ¿Por dónde lo tenías? Si era esto, pensé que podría usarlo Incluso con mi cuerpo débil en esta vida Así que lo tomé Es una ballesta Fue más difícil de cargar de lo que esperaba ¡Oh! Esta cosa es muy dura Utilizó casi todo su cuerpo para poderlo templar Bueno, si me lo hubieras dicho O habría preparado algo más fácil de cargar O lo hubiera cargado yo ¡Ay, pero eso está muy pesado, ¿no? Temía que a Fer le importara demasiado Así que le pedí a Nix que me diera algo Que incluso las personas débiles puedan usar O es a Nix Los usuarios anti-asedio son personas que pueden atrapar a todas las bestias demoníacas Los estándares para la gente débil son mucho más altos que el de los sureños Ojo, ella puede con eso ¿Qué? Así que la próxima vez, por favor Dígamelo a mí Te lo pido, debes de preguntarme, litera Yo no quiero que cargues con cosas pesadas y se me enferme Oh, está bien, lo siento Pero Fer Creo que también tienes algo que explicar aquí Antes definitivamente te apresuraste a pelear como si no te importara lesionar, ¿de verdad? Lo vi todo tonto Yo estaba preocupada por ti ¿Eh? Ah, perdón Jijiji Ay, Ferus también Si estabas preocupado por mí me lo hubieras dicho antes En ese caso escucharíamos canciones de Popurri toda la noche junto a un curso completo de regaños Jajaja Nuevo single de litera Oh, estaba equivocado Perdóname, no vuelvas a cantar esa canción demoníaca Una vez más, es todo o nada Déjame solo, por favor Estaba muy equivocado Así que no más, no lo hagas más Oh, por favor, cuida de tu sueño y luego me regañas No te quedes despierta Hoy no voy a poder dormir Cuida de tu salud, litera, mi amada ¿Estás preocupado por mi salud en medio de esto? Oh, qué increíble Al fin logré dormir bien por la noche Dormí encima de Fer y se sentía muy reconfortante Cama humana Se siente como si me apoyaran Oh, un colchón Tal vez es el ambiente Pío, pío, pío Entonces, ¿lo entiendes? Tienes que aprender a valorar más tu cuerpo Así que es inevitable herirse Pero cuando no estés herido Tienes que ser cuidadoso ¿Oíste? ¿Oíste, Fer? ¿Oíste? Oh, sí, sí, sí En serio, me está dando un curso de regaño muy fuerte Me pondré furiosa Cuida tu salud Que no te pase nada O si no te pego Me disculpo Pensé que podías lastimarte Así que no lo pensé No importa cuán débil sea yo Soy una persona con experiencia Al menos puedo evitarlo Para no molestarlo Cuando sea peligroso ¿Entiendes? Soy litera Oh, sí, ja, ja, ja Lo tendré en mente, mi esposita Ya, por favor Deje la cantalita ¿Ah? ¿De qué te ríes? Oh, no, 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 no Es que... De alguna manera me hace muy feliz De que te preocupes así ¡Uf! Oh, Ferros tonto Eres muy lindo Así que lo dejaré pasar esta vez ¡Ja! Oh, me siento penado Puedes hacerlo más Está bien El clima de hoy es bueno Si es posible Quiero tener una conversación Más agradable luego Caminamos juntos Tomados de la mano De esta forma Se siente como un viaje De luna de piel Ay, sí Qué penita Pero no hay nadie viéndonos Así que para mí Es muy reconfortante No puede ser No vale Es nuestra luna de miel Tenemos que ir a un lugar mejor No en esta desolada montaña No, yo no lo acepto Vamos a una isla caribeña Oh, ja, ja, ja Es broma, es broma También quiero ir A un mejor lugar contigo De ser posible Ya que sé Un montón de lugares Que la gente no conoce Cuando esto se resuelva Los dos juntos Solitos Oh, qué pasa ¿Eh? No, usualmente En este tipo de línea ¡Ay! Estoy segura De que algo va a pasar Y efectivamente pasó Hola a todos Llegó un titán ¿En serio no se cansan de esto? De interrumpirme Oh, aléjate de litera Maldito ¿Por qué me interrumpes? De ninguna forma Ferus Mira de cerca Encima de la cabeza De la bestia Oh ¿Puede ser la flor? Oh, litera Tal vez es esa Oh, sí Es esa Tengo que subirme Y sacarla Por mí misma Por favor Ferus Súbeme ahí Para sacarla Vamos Tú puedes Terminamos capítulo Con litera y Ferus Pensativos De cómo van a subir Hasta por allá arriba A quitarle Esa flor De la cabeza Al monstruo Gracias por ver El capítulo de hoy Pero descansen Bueno, chao ¡Gracias!